Cali busca la salida de John Vásquez y otros jugadores Comunicado oficial de Deportivo Cali quiere regresar con los hinchas a su estadio Hola, sean bienvenidos a estas Deport Cali News Empezamos con esta noticia que dice Deportivo Cali acepta una buena oferta por el extremo 26 años El Deportivo Cali empezó con pie derecho en su participación en la play tras vencer Independiente de Santa Fe en el estadio del Campín Escalando de más a la tercera posición de la tabla de la reclasificación que al finalizar el año entrega cupos a torno internacional Uno de los protagonistas de este triunfo contra el León fue el extremo John Vásquez Quien abrió la segunda senda del triunfo en la capital de la República con un soberbio gol Este martes el periodista Salome Fajardo informó que el Deportivo Cali sale a esperar una buena oferta por el fútbol 16 años ya Que la prioridad del club para censar sus finanzas es venderlo Según información el conjunto verde y blanco también sigue buscando ubicar a los delanteros Marco Pérez y Ángelo Rodríguez en otro equipo Después de que los dos últimos días no preparan las conversaciones entre el Cali y gimnasio y esgrima Y por la transferencia de Marco Pérez Pues bueno gente aquí podemos ver que el Cali quiere interrumpir al equipo Porque si, trajimos a Oja, se dio 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 a Oja, Michael y Harrell Pero es que si se va Marco Pérez, Ángelo y se va Semán de Vázquez Pues el Cali queda arrombado porque que le quedaría alante, le quedaría a Michael Le quedaría a Gastón, a Harrell, de pronto a Tolosa, se hubiera un canterano En fin, el Cali si vende pues yo diría bueno Marco Pérez porque yo diría que para mí sigo insistiendo al día de hoy Que estoy grabando el 21 de Julio Pende a Ángelo, a Ángelo Yo no sé por qué quiere el Cali y no tira ofertas por Ángelo Déjame a Marcos, dame John Vázquez, John a otros jugadores Pero Ángelo, pendele porfa Yo sé que a muchos les gustará Pero para mi opinión, para que me digan No, es que para mi opinión Ángelo no tiene gol Sí, puede ser un jugador que te recupere, que te genere pase y gol Pero si un delantero que no te va a marcar gol Entonces no eres delantero Oh, reconvírtanlo a Ángelo A MSO A MSO Ahí se lo compro, digo Se lo firmo y lo dejo Como MSO Que me dé pase y gol Que me defienda Que me haga de un vez en cuando gol Pero es que poniendo delantero Y no me haga gol Dando que tenemos a Harrell Telma Gastón Cuando Moje Michael Si se queda Marco Pérez Tolosa Entonces Entonces no sé El Cali pues quiere sanar deudas pagando con otros jugadores Y además Próximamente va a tener Si gana el pleito o no Ante los tribunales Tiene una deuda de 400 mil dólares por Mosquera Que fue traído del Nacional al Cali Y si pierde el Cali pues tiene que pagar 400 mil dólares Y si un jugador viene Dice bueno Saquemos los 400 mil Tengámonos de aquí Y el resto para fichajes Hay que ver Que hace el Cali Con las posibles ventas de los jugadores Ya veremos En un futuro A ver que sucede Yo se los traeré Pero ya veremos Que sucede Bueno gente Empezamos con la siguiente noticia Y última que dice Comunicó oficial de Portillo Cali Sobre el regreso de los hinchas al estadio En la primera jornada Igual Play 2021 En el semestreo Se presentó el regreso de hinchas En algunos estadios El bajo Un importante En la ocupación Un sí En algunas ciudades Los peligros fueron para Medellín Y Armenia El escenario es que A través de Independiente de Medellín Y Deportes De Palma Seca Sin embargo Esto no será posible Así lo comunicó El junto a su carrero Teniendo en cuenta Que en la última hora Se ha incrementado El número de contagios En la ciudad de Palmira Comunicó oficial de Portillo Cali Sobre el ingreso de hinchas Al estadio De Portillo Cali 3 del comité ejecutivo Se encuentra realizando Las labores pertinentes Para tener a la familia Verde y Blanca De vuelta al estadio Para alternar nuevamente Juntos al glorioso Lastimosamente La ocupación Hinchas en Palmira Y en general Vallecauca Supera el 85% Según la normativa Para que el público Puede ingresar al estadio De la ocupación Este como es el menor A ese porcentaje Entonces aquí sacó Un comunicado oficial Si lo pudieron ver Que habla de que El Cali quiere Tener hinchas Pero ya como le dijeron Que va a haber un 10% Del público Si Hay menor A ese 85% O sea Unos 79 78 Y ya bueno Se puede regresar Un 10% del público Si por lo menos El estadio es 30.000 Espectable en total Dejemosle 3.000 4.000 5.000 Y pues también dicen Que hay que llevar Ya vacunados Y las que den pruebas Negativas Para que no haya Ningún problema Ahí Mantener obvio La distancia Los cosas de ingenio No quitarse el tapabocas Porque es que El menor descuido Pum Se dispara Y otra vez Nos vamos para el cierre Así que pues El Cali quiere tener Público Y va a hacer lo posible Para volver a tener Sus partidos Como local Así que gente O sea Fueron las Deportales News Del día de hoy No olviden Como siempre Clamen like Comenten suscripciones Y me en todas Miras Soy acá abajo Acá abajo Acá abajo En la parte de abajo De la descripción De este video Cuando se suben de nuevo No olviden suscribirse Que estamos rumbo A los 600 subs Yo me despido Por el día de hoy Y nos contaremos En una próxima ocasión Adiós